Claudio Morera, el equipo El Villa juega un partido decisivo contra el Baza. ¿Cómo afronta el equipo este reto? Bueno, pues todavía el día de hoy bastante complicado. Bastante complicado porque tenemos varios jugadores que están renqueantes en un proceso de recuperación y hoy todavía no sabemos si podemos o no contar con ellos. Estamos aquí en un compás de espera y vamos a ver si conseguimos recuperar a un par de ellos y si no, pues la plantilla es bastante amplia y con lo que tenemos, tenemos que tirar hacia adelante.